Esta es información 100% para personas adultas, personas de mentalidad muy abierta y personas que nos espantan con cualquier cosita. Es un lubricante para las mujeres para explayar un poquito más su orgasmo a la hora de tener algún tipo de acto sexual gracias al poder de la marihuana. Para aquellas personas que en algún momento han fumado hierba, sabrán lo rico y lo placentero que se siente tener un orgasmo después de haber ingerido marihuana o después de haber fumado algún tipo de hierba. No es mi caso, quiero ser muy claro en ese sentido, pero así menciona la publicidad o así menciona el artículo que viene en la descripción que les pongo en el link, como siempre, aquí en la descripción de este video. Valga la redundancia, valga que repite tanto, etcétera, etcétera. Como siempre se los digo y como siempre me sucede. Pero bueno, el cuento es que me llamó muchísimo la atención el tipo de producto, la forma en que lo están vendiendo y la forma en que lo están promoviendo. Yo no sé si realmente valga la pena comprarlo, yo no sé si realmente te llegue a tus manos, yo no sé si funciona o no funcione, pero está ingeniosa tanto la campaña como está ingenioso el artículo. Veanlo, espero que les guste, espero que les llame la atención y espero que no llegue nadie a decirme oye, ¿por qué estás promocionando este tipo de cosas? Que quiero ser muy claro, no lo estoy promocionando, nada más me llamó la atención la información y por eso se la estoy compartiendo acá. Como siempre, información rara, información que se encuentra en internet y que a veces no encontramos por lo atareado que estamos. ¿Vale? Un súper abrazo, Dios me los bendice, compartan este canal, suscríbanse y déjenme sus comentarios por acá, ¿vale? Cuídense, chao.